Oración a la Santísima Trinidad para iniciar el mes, día primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este instante elevo mi corazón lleno de tribulaciones para postrarme en adoración y alabanza. Desde lo más profundo de mi ser deseo rendirte la más grande gloria y reconocer tu grandeza. Mi alma se expande y se llena de un gozo celestial al sentir tu presencia divina. Con una fe fortalecida confío en que podré ser feliz bajo tu amorosa protección. Te imploro, oh Dios misericordioso, que en medio de la desgracia, la maldad, el sufrimiento y el desamparo, tu luz divina ilumine mi camino. Que ninguna calamidad toque mis puertas, que el demonio no venga sobre mí y que la desgracia no entre en mi hogar ni en mi familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este momento sagrado me arrodillo ante tu magnificencia, confiando en que las adversidades se desvanezcan ante la manifestación de tu auxilio divino. Que mis enemigos tiemblen ante tu presencia, oh, Santísima Trinidad, fuente de todo consuelo y fortaleza. En tu divina presencia confieso mis pecados y suplico el perdón a través de la intercesión de María, la Virgen, Madre de Dios. Señor Jesucristo, que fuiste el más elevado modelo de perfección, hoy me consagro ante ti. Que mi ser sea moldeado por la virtud infinita que brota de ti. Me comprometo a aumentar mis esfuerzos para evitar los pecados que han marcado mi camino, reconociendo mi pobreza y debilidad, y comprendiendo que sin ti nada puedo lograr porque tu sendero es el único cierto y verdadero. También te suplico para que nunca olvide que mi familia es lo más importante de la vida y que esa idea me permita obrar en consecuencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Espíritu Santo, derrama tu gracia sobre mí. Dame fuerza para resistir el dolor y las penurias. Y también, por supuesto, para practicar el bien. Concede la paciencia necesaria para sobrellevar las pruebas que el destino pone ante nosotros. Dios de todo, del cielo y de la tierra, llenos de tu gloria, nos rendimos ante tu majestuosidad. Te agradecemos por la creación, redención y preservación de nuestras vidas. Ofrecemos todo nuestro ser, pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos a la gloria de tu santo nombre. Padre, encomendamos a ti, Señor, a nuestros seres queridos, suplicando por su salud y bienestar, que tu amor divino los guíe, y que todos sus caminos se orienten hacia tu mayor gloria. Que la Virgen María interceda por todos nosotros y nos haga merecedores de tu perdón y tu gracia. Padre celestial, te pedimos ayuda en este momento, confiando en el amor de tu Hijo amado Jesucristo. Que nuestras súplicas lleguen a ti y encuentren aceptación en tus ojos. Encomendamos nuestras peticiones con fe y esperanza, reconociendo que a ti te pertenecemos y que deseamos permanecer en tu amor. Oh, Santísima Trinidad, te agradezco que cuides de mi familia para que no nos falte alimento, casa y sustento. Y con humildad te pido que también cuides a todas las personas que amo de corazón. Que la paz y la gracia de la Santísima Trinidad nos acompañen siempre. Que en todo momento sintamos la conexión con tu divinidad y confiemos en tu amor y poder para guiarnos y bendecirnos en cada paso de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Puedes reforzar el poder de esta oración expresando tus sentimientos, deseos y agradecimientos en los comentarios. Si te ha gustado, nos encantaría que te suscribas a nuestro canal, dieras me gusta y compartas esta plegaria para que YouTube la recomiende. Muchas gracias y bendiciones.